Han llegado al poder aquí, muchas gracias. Correcto, bueno, pero está claro, pues la señora Nadine ya se pasó, disculpen la palabra, ¿no? Pero ya se pasó de sinvergüenza, porque está haciendo una campaña presidencial descarada, descarada, solo un imbécil puede creer que Nadine Heredia no está haciendo carrera presidencial, solo un imbécil, pero está haciendo carrera a la presidencia de la república descarada, y es sinvergüenza, lo digo así, porque utiliza el recurso público, o sea, la platita de todos los peruanos la utiliza la señora Nadine Heredia sin asco. Entonces los peruanos nos chupamos el dedo, y acá no es un tema de machismo, porque no falta el idiota, ¿no es cierto?, y algún crítico serio, ¿no es cierto?, que a veces se le cae la razón cuando dice, no, es un tema de machismo, ¿por qué acusados o no? No es un tema de machismo, porque hay muchas mujeres honestas, dignas, preparadas, que pueden ser candidatas presidenciales, pero da la casualidad que ellas no son esposas de Ollanta Sumala, y por lo tanto no tienen la facilidad de tener pues todo a disposición para hacer campaña presidencial sin que te cueste un mango. Y cuando tú utilizas los recursos del Estado sin tener responsabilidad alguna, eso es ser sinvergüenza, pues, y lo dice Jaime del Castillo. Algunos me dicen, Jaime, ¿por qué chocas con la señora Nadine? No la toques, hermano, te pueden pasar mil cosas. Oiga, yo, todos me conocen que a mí me gusta hablar las cosas tal como son. Por eso la gente me escucha, me sigue, me aprecia, va a las reuniones de foros republicanos. Yo no puedo variar en decir las cosas que pienso como científico de la política. La señora Nadine Heredia está usando los recursos públicos del Estado descaradamente. Pone y saca ministros, manipula primero ministros y hace lo que le viene en gana. Punto, se acabó. Ese es el tema. Ollanta Sumala está haciendo obra. Él está cobrando, lo digo así, está cobrando por no hacer y por no decir. Porque también por eso se te paga. Porque ya tienes el poder máximo. No decir, favoreces a grupos poderosos, multimillonarios. No hacer, favoreces a grupos poderosos, multimillonarios. Y eso cuesta, hermanito. O sea, hacerte el imbécil, ¿no? Salir a comprar pancito en la mañana, en la tarde tomarte una sopita y salir a comprar el lonchecito, el pancito para el lonche, eso cuesta. Se te paga por eso. Hacerte el idiota, hacerte el sonso, cuesta. Entonces, hablemos claro, pues, ¿no? Y lo estamos permitiendo nosotros, los ciudadanos, los ciudadanos y los repúblicos son los que tenemos que salir al frente, a batallar. Porque hay ciudadanos maciosos que venden su voto y su DNI, ¿no? Pero hay repúblicos como nosotros que tenemos que luchar y decir las cosas como son. Por una cuestión de dignidad, por una cuestión de patriotismo. Entonces, me parece que esto tiene que ser dicho en forma clara, ¿no? Sobre el indulto a Alberto Fujimori. Beto Ortiz, bueno, ¿qué se puede esperar de Beto Ortiz, no? Ahora está más hechadazo. Como dicen por ahí, si hasta el Titanic se voltea, ¿cómo no se va a voltear este Beto Ortiz? Oiga, Beto Ortiz no cree idiotas. Ha invitado en la mañana a Agustín Mantilla. Yo no sé para qué. Por eso es que ustedes saben, estimados amigos. Jaime del Castillo, no les falte respeto a ustedes, invitando a parlamentarios, invitando a políticos mafiosos, que no van a hacer perder el tiempo, porque van a ir aquí a mentir, a hacerse los buenitos, a hacerse los honestos. Y uno ya está viejo, ¿no? En la profesión de periodismo, para que te vengan a hacer pues cholitos, ¿no? Entonces, Beto Ortiz invitándolo a Agustín Mantilla, ¿no? ¿De qué va a declarar Mantilla? Ha dicho lo mismo que dice toda la vida, ¿no? Y ha dicho que él está a favor del indulto a Fujimori. Para eso le invitamos a Beto Ortiz, pues. Porque Beto Ortiz está jugándose en el todo por el todo por Fujimori, pues. Por Keiko. Porque él le apuesta a que la próxima presidenta sea Keiko Fujimori. O Alan García, una de las dos. ¿No? Porque ya él sabe lo que es ir a limpiar baños, lo que es ir a lavar platos, y ya sabe lo que es estar año de año comiéndote las uñas, ¿no es cierto? Y que te coman también. Y que te coman, ¿no es cierto? La necesidad, la angustia y la desesperación. Hay que ser claros, ¿no? ¿Para qué? Vamos a darle vuelta al tema. Milagro G. Fíjense. Milagrito. Esta es la biografía que sacó Alan García de la periodista Milagro Leiva en la edición anterior. Milagrito. Oiga, y la verdad que la trata como una tarada. Estos son los periodistas que les gusta la prensa grande, pues. Que sean sobones, que sean meos idiotas, ¿no es cierto? O que se hagan los idiotas y que estén dispuestos a todo con tal de favorecer al dueño del medio de comunicación. Esa es la prensa grande que tenemos. Así tenemos Mónica Deltas, tenemos Nicolás Lucas, tenemos gente indeseable. Pero la ciudadanía es convenida aquí en Lima. Los repúblicos es otro nivel. Ciudadanos y repúblicos son dos cosas diferentes. Por eso les digo, no dejemos de asistir a nuestras reuniones de foros republicanos. No dejemos de ir como los primeros cristianos se reunían en plena Roma que los perseguía y los mataba y los crucificaba. Pero los cristianos lograron cambiar, se trajeron abajo al imperio romano. Y luego vinieron los avivatos y ya crearon la iglesia católica más adelante y dominaron en la Edad Media. Pero los primeros cristianos, con su consecuencia, sin pistolas, sin chavetas, sin espadas, solamente su fe y su actitud de reunirse, cambiaron el antro de corrupción, la Babilonia que era Roma. Ciudadanos corruptos aquí en Lima tenemos por millones. Por eso es que Fujimori tiene un amplio bolsón electoral. Los repúblicos somos únicos. Tenemos que seguir reuniéndonos. Este 27 de abril, reunámonos los republicanos en Girón Cusco 121, Quinto Pito, esquina con el Girón de la Unión. Hasta aquí los de la campaña Jaime del Castillo.